y la amigos y amigas emprendedores a todos los ganadores triunfadores a todos ustedes un cordial saludo a la distancia con los mejores deseos de éxito hoy tendremos un tutorial para aprender cómo podemos hacernos varias billeteras para poder tener autos referidos para y podamos tener cierta ventaja de algunos contratos o oportunidades que se nos presentan ya así que hoy se presentó uno y no lo voy a desaprovechar tenemos que ir a esta crucecita que está brillando ahí ahí hacemos clic luego entramos acá donde dice crear cartera y aumentamos las cantidades de carteras que quieres que crea que si quieres 234 no sé las que quieras listo y luego vamos a esta parte donde dice crear claro que tenemos que leer identifica tu cartera para más de una cuenta los nombres de se generarán automáticamente y pueden editarlos en su libreta de direcciones y después lo podemos editar los nombres el nombre de la cartera se utilizará para identificar tu su dirección dentro de la cartera puede editarla en cualquier momento así que crear somos buenos creadores y después de verificarlo y ahí tenemos ya así que tenemos dos carteras vamos a copiar esta es la cuenta número uno cuenta número dos cuenta número tres tenemos tres carteras para hacernos autos referidos de tres de tres cuentas así que vamos a usar una un solo link pero primero tenemos que transferir cuentas para que puedan tener saldo lo primero que vamos a hacer a la cuenta número uno vamos a copiar la dirección y vamos a ir a la a la cuenta original enviar 60 vamos a enviar 60 ter x siguiente ponemos el link lo pegamos enviar y enviar acá abajo dice enviar transacción después de la contraseña listo una vez verificado refrescamos un poco y ahí está como ven la la dirección lista ahora vamos a ir a ver el contrato y esto lo hacemos lo mismo con las otras con las otras billeteras como esta la otra la siguiente las cantidades de billeteras que tengas ya ahora vamos a sacar una dirección combinación un link vamos a ver a la Así que vamos a ir a la 넘 1 el contrato y salió hoy un nuevo contrato la limitación de la 算 Lock & Jn bueno loего lo bueno de esta indicación es que es solamente 50 tron y lo voy a usar para la obra mi para probar de que la billetera el autoreferido funciona el 19 ven ya y si ustedes quieren unirse este es solamente cuesta 50 tron es el mismo el mismo procedimiento de cyber chain ya en saber ya somos como todos me creo si no me equivoco estamos creciendo muy rápido se van uniendo y ustedes también están invitados a unirse porque estamos haciendo un trabajo en equipo acá los que no alcanzan tener 100 x pueden hacer con 53 x aquí pueden empezar 50 tron de tx ya vamos a copiar el link de referido de aquí hacemos ahí acá link de referido copiado y salimos de ahí para hacernos la el auto referido y entonces pasamos a las a la siguiente billetera la nueva que nos hemos creado ahí está su primera transferencia su única y vamos a que la como siempre a la parte del mundito y listo en el buscador y lo pegamos listo y vamos a ir aceptamos ok cambiamos idioma inglés como no hay español y nos registramos aquí hacemos clic ahí confirmamos listo con una vez confirmado hay que esperar de que nos dejen entrar ahí está ya está confirmado ya nos hemos auto referido somos el número mil 75 ya y salimos volvemos volvemos a nuestra billetera ahí está solo nos quedan 4 trx para poder hacer las transacciones ya y vamos a nuestra billetera original con el tron 50 con el nuevo contrato ahí está mi auto referido mi auto yo etc ya entonces aquí está los 25 trx que me pago por mi auto referido ahí está 25 trx que me pago por auto referido ya entonces ustedes también lo pueden hacer de esa manera y me estaban preguntando cómo se hace el auto referido entró un wallet ahí está la demostración así que saquen provecho vamos a dar una breve visita a cyber chen a ver cuántos somos en cyber chen chen ahí está mira cómo hemos crecido ya es un joven se trajo dos invitados así que yo no los traje ese trabajo él pero los que yo traigo igual le pagan de hecho estos tres le pagaron a ricardo estos tres le pagaron esta señorita acá está acá está este este joven que se adelantó más bien he comprado los otros los otros paquetes que están aquí y y no tengo ningún inconveniente ya me pagaron mira cuánto me pagaron me pagaron 750 trx está yendo de quien no mira cómo están cantidad de personas siguen entrando nos vemos en la siguiente transmisión y en la siguiente grabación Choo Choo Choo